¿Qué pasaría a la reciente incorporación de esta licencia? ¿Qué pasaría si eso también se incorporara en el Perú? Y claro, España es el primer país de Europa que incorpora esta licencia a favor de las mujeres, la cual en verdad que tiene ya varios años. Por ejemplo, en países como Japón, Corea del Sur, están este tipo de licencias desde los años 40, desde 1947, si no me equivoco. Y recientemente en España, y por eso nos ponemos a pensar sobre el tema. Entonces, ¿qué pasarías en el Perú? Prueba una ley con la licencia que otorga a las mujeres el descanso cuando tienen estos dolores de menorrea, que son dolores muy intensos, no menstruales. Básicamente, desde mi perspectiva, creo que efectivamente esto provocaría una polémica muy grande desde el punto de vista de los empleadores, ¿no? Los cuales, y un poco recordando lo que acaba de pasar la semana pasada, que es el Día Internacional de la Mujer, conmemorando la lucha por la disminución de la brecha y los derechos que hemos adquirido las mujeres a lo largo del tiempo, igual no podemos ser, no sé, invidentes a la realidad, ¿no? Lo que está pasando y lo que pasa es que muchas empresas, cuando ven a una mujer en edad fértil, por así decirlo, o una mujer que se acaba de casar, que se acaba de comprometer, ¿no? Suelen, tal vez, pensar que esta persona va a pedir licencias por maternidad, va a estar enfocada en otras cosas que no sea el trabajo, ¿no? Y prefieren contratar, tal vez, a una mujer que sea soltera, ¿no? O que no tenga esta carga familiar, o, por supuesto y por excelencia, a un hombre. Seguramente muchos empleadores, ¿no? Porque, lamentablemente, tenemos que recordar también que en las cabezas de las empresas están los hombres, ¿no? La mayoría, en un 70%, si no me equivoco, son las posiciones de poder dentro de las empresas, son ocupadas por hombres, ¿no? Pensarían que es algo que va a incentivar que no se contraten a mujeres. Va a decir, oye, si ahora, adicionalmente, una vez al mes, me tiene que pedir un día, porque esa es la forma, la visión que a veces tienen el empleador, ¿no? Y sobre todo, si es un empleador hombre, me va a pedir una licencia porque le duele los ovarios, ¿no? Porque le venía la regla. Van a decir, no, prefiero no contratar a esta mujer. O tal vez, incluso, podría ser tan poco sensible que en las entrevistas le pregunten, ¿no? Y tú estás acostumbrada a esto, ¿no? Así que yo creería que desde un punto de vista del empleador va a ser algo muy negativo, ¿no? Pero, claro, por el otro lado, no podemos dejar de ver que, efectivamente, en el caso de algunas mujeres, podría ser que los dolores por menoridad sean tan fuertes que, en verdad, te incapaciten el trabajo. Y no es normal, o no está bien que nosotros normalicemos el dolor que las mujeres sienten. Algunas mujeres sienten por los dolores menstruales, ¿no? Así que, en ese caso, no podemos dejar de ver que si efectivamente el dolor es tal que es incapacitante, y tampoco es que una persona o una mujer tiene el tiempo, una mujer que trabaja, sobre todo, de ir al médico cada vez que tiene estos dolores incapacitantes, ¿no? Para pedir un descanso médico o una licencia, porque eso implica tiempo de movilidad, tiempo que puedes estar con tu familia, costos de atención al médico, porque, claro, si te vas a atender del seguro social, te van a atender de acá a cuatro meses, ¿no? Así que eso, básicamente, es imposible, ¿no? No es acotado a la realidad. Así que yo creo que un ponderado, por ejemplo, podría ser una buena opción. Efectivamente, si tienes un diagnóstico de menorrea por un ginecólogo que dice, efectivamente, los dolores menstruales que tiene esta persona son tales que normalmente una vez al mes te incapacitan para elaborar, ¿no? Que podríamos dar esta licencia, pero que esta licencia tal vez no sea remunerada, ¿no? Podría ser una licencia sin goce a ver o compensable cuando vas a recuperar, ¿no? Tal vez eso podría ser una visión para que el empleador no sienta, ¿no? Que están cargándome a mí con todo el gasto de que un día al mes o un par de días al mes una mujer que ocupa un puesto de trabajo que trabaja en equipo, ¿no? Porque normalmente lo que pasa es que cuando un miembro del equipo no asiste a trabajar, este trabajo se reparte entre los demás miembros. Entonces, tal vez, si no fuera remunerada, se tendría una mejor visión por parte del empleador, ¿no? Y, bueno, adicionalmente a eso, la historia, ¿no? O básicamente el derecho comparado nos dice que, por ejemplo, en Japón o en Corea, donde se aplican este tipo de licencias, efectivamente las licencias no son remuneradas y son muy poco utilizadas. Creo que en Japón llegan al 1.9%. Entonces, en verdad que se puede dar la licencia para algunas mujeres que tienen este problema, porque es un problema que es diagnosticado por un ginecólogo. No tienes que cumplir ciertos requisitos también para tenerlo. Y una vez que te lo das, si efectivamente tienes un dolor tal que te incapacita para trabajar y que eso es usual, va a pasar una vez al mes, eso supone que efectivamente puedas usar la licencia, pero que esa licencia pueda ser compensada después con horas de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese podría ser un buen medio, porque, claro, lo que no queremos definitivamente es crear más incentivos para que un empleador, ¿no?, pueda sentir que necesita contratar, o es mejor contratar a un hombre, ¿no?, que a una mujer, porque la mujer podría eventualmente pedirte este descanso, ¿no? Y él tendría que asumir el costo de pagar un salario sin la contraprestación por el servicio de trabajo realizado, ¿no?, y adicionalmente cargar más al equipo de trabajo con trabajo porque uno de sus miembros no está yendo a trabajar, ¿no? Entonces, yo creería que eso sería una buena solución, ¿no? Y definitivamente, si en el Perú se llega siquiera a discutir eso en el Congreso, traería muchísima polémica y muchas opiniones encontradas, porque efectivamente esto se polariza. Tienes, por un lado, personas que no está bien normalizar el dolor, que tienen que tomar muchos analgésicos, los cuales afectan su cuerpo, sus riñones, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera te quitan de todo el dolor y en esos días que estás con mucho dolor incapacitante, tienes que seguir trabajando y haciendo tus labores habituales, lo cual tu rendimiento no puede ser bueno y sin notar que pueden haber ocupaciones por temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Imagínate una mujer que maneja de maquinaria pesada y que esté con un dolor incapacitante tal, ¿no?, que no la deje reaccionar a tiempo, ¿no?, o que no le permite estar a su 100% como debería estar un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, sí que tendríamos que entender que hay más aristas que analizar en este caso. Por supuesto, es un tema muy polémico y nuevamente lo que queremos es acortar la brecha, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?, el reducir esta brecha que justamente se da en los años de más producción que tienen las personas, tanto hombres como mujeres que sean los 30 y los 40, ¿no? Así que nada, hay seguramente otras alternativas. Igual hay muchas empresas que ya en sus políticas internas dan estas licencias, ¿no?, y dan cuponeras de cinco días al año diciendo oye, cinco días al año tú puedes tomártelo por una licencia por un dolor incapacitante, ¿no? Así que también podría ser una opción, ¿no?, que cada empresa se autorregule. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Entonces, es un tema polémico, obviamente que va para mucha discusión, ¿no?, hay que analizar muchísimas aristas y hay polos opuestos interesados en ellos. Así que, permiso y un gusto, soy Claudia Tejada y este es el What is Jurídico. Gracias. 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 ¡Gracias!